Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Guiria, hola, Venezuela. Buenos días, Islas del Caribe. Buenos días, ¿qué tal? A todas las comunidades del municipio Valdés. Aquí estamos una vez más, una mañana más, para llevarle lo mejor de la música. Claro que sí, la mejor información a través de su emisora favorita. Vamos a aprovechar en esta oportunidad para enviarle un saludo cordial, amable, cariñoso a los muchachos allá en la televisora Alfa Visión. Ellos siempre están, claro que sí, pendientes de todo lo que acontece en el municipio de Valdés. Así que vamos a aprovechar entonces el saludo para todos ellos allá. Y por supuesto, ustedes preparados en cada parte de su automóvil, en sus hogares, las amigas amas de casa, para disfrutar de lo mejor de la música. Desde ya, sean todas y todos, bienvenidos al programa. Ok, muy buenos días, amigas y amigos. Para mí es un placer estar acá en los estudios de la televisora Alfa Visión. Y gracias a toda la gente por invitarme hoy en este día especial. Es el Día Nacional de la Radio. Claro que sí, un placer compartir con ellos acá, con ustedes acá en el estudio y, por supuesto, con cada uno de ustedes en sus hogares. Es un placer de verdad contarles, hablarles de la radio, lo que es la radio. Es un medio de comunicación tan importante, un medio de comunicación que llega mucho más allá, digamos, hasta donde en los rincones menos imaginable, ahí está la radio para acompañarle. Porque la radio es imaginación, la radio es creatividad, la radio es un medio de comunicación, pues, masivo y además de mucha penetración. Así que para mí es un orgullo de verdad estar celebrando este día y, por supuesto, haber pertenecido desde mi edad muy corta, una edad muy corta. Recuerden que yo entro a la radio a partir de los 12 años. Desde allí he estado compenetrado con este público. Bueno, mi inicio en la radio comienza por allá por los años 80. Mi inquietud por llegar a un estudio de emisora, pues, viene de un familiar conocido por casi todos acá en el municipio de Valdés, como lo es Amos Quijada. Él es un locutor, pues, experimentado para aquel tiempo. Trabajó en varias emisoras de fama nacional, como YBKM Mundial, Radio Rumbo, Radio Aeropuerto, etc. Yo llego a la radio precisamente impulsado por haber escuchado, tener la influencia, pues, de ese primo hermano, además de los locutores ya hechos que nacieron acá en la ciudad de Wiria cuando nació la radio. De allí mi inquietud. Llego a una estación de radio, que es Radio Wiria Internacional, por allá por los años 80, por curiosidad y casi por accidente. La primera vez que estoy en el estudio están los operadores, que era conformado por unos muchachos ahorita que son todos profesionales de acá del municipio de Valdés. Ahorita unos son pilotos de aviación, otros han pertenecido a las Fuerzas Armadas, ya están jubilados, etc. Pero yo era el más cachorrito de todos los que conformaban esa emisora. Yo, por supuesto, como les dije ya, no pertenecía a la emisora. Pero una vez aproveché que ellos no estaban y me meto en el estudio porque yo soy operador de radio, yo no soy locutor. Entro a los estudios y comienzo a manipularlos. Cuando ellos regresan, porque ellos estaban fuera del estudio, me dicen, mira, ya el muchacho sabe andar con los equipos. Y desde allí, pues, comenzaron ellos a utilizarme como el avance de la emisora. Definir el trabajo del locutor, pues, les voy a decir que es algo bastante complejo porque nosotros somos todo. Nosotros somos el amigo, nosotros somos la persona que lleva la noticia, nosotros somos la persona que a veces soportamos que la gente nos dice, mira, yo quiero que tú pases esto, pero no quiero que mi nombre se refleje. Y nosotros decimos, bueno, pero ¿cómo voy a hacer para pasar esa denuncia y no saber cómo tú te llamas? No, porque me voy a ver perjudicado. Pero nosotros estamos siempre allí para ayudar a la persona que lo necesita, a la persona que está en el barrio, que está en la comunidad, que está en la casa, que está en el carro y que sienten que nosotros somos esa voz, que nosotros somos, pues, el vocero que podemos llevar esos planteamientos a través de la radio. Y que, por supuesto, esos planteamientos que ellos nos hacen, verlos, que las autoridades en ese momento, pues, le puedan buscar solución. Definir un momento grato en la radio, mira, desde que pongo el pie en la emisora, en el estudio de radio, ya me siento identificado. Porque ese es mi mundo, de verdad. Ese es mi mundo. Ya se los dije, después de Dios, la familia en la radio. Para mí la radio es todo. Yo digo que el día que deje de estar en un estudio de radio, delante de un micrófono, ese día para mí va a ser, no quiero ni imaginarlo, ni pensarlo cómo va a ser el día que me diga, mira, ya tú no puedes estar, ya no puedes ir a la radio. Sería muy duro para mí. No quiero ni pensarlo. Preparar un programa para mí, recuerden que, muchachos, nosotros aquí no contamos con productores. Yo los felicito a ustedes acá porque veo que están conformados por un equipo grande. Yo veo por lo menos el camarógrafo, el otro, la muchacha, por allá. Los felicito de verdad. Trabajar así en la unión que ustedes están trabajando. A mí por lo menos me toca trabajar la mayoría de las veces solo. Preparar el programa, ustedes me preguntan, me lleva a mí todo el día, toda la noche, cuando me despierto, cuando salgo, estar pendiente de qué es lo que está sonando, cuáles son las noticias, qué oye la gente en la calle. Es importante porque una de las cosas que yo resalto en estos momentos es que antes la radio hacía los éxitos. Ahora la radio no hace los éxitos. Los éxitos los hace en la calle, los que llaman los quemadores de discos. De hecho, hay muchísimas canciones cristianas que han tenido buena ubicación en el rating, ¿no? Musical. Y eso viene de donde? Viene de la calle porque las personas que, ahorita es fácil encontrar tú personas que vendan música cristiana en la calle. Y de ahí es quedarse en los éxitos. Bien sea también los músicos que llaman Ordenground o de música urbana, los muchachos que graban sus calixos en su casa también. Eso viene de la calle y después la gente a través de la radio con sus llamadas, con su mensaje de texto, nosotros vamos descubriendo esos éxitos. Así que preparar el programa cuando uno le tiene amor, amor al trabajo, sobre todo a la radio o a la televisión en el caso de ustedes, es eso. Le va a llevar todo el día y toda la noche y muchas veces su esposa o su novia le va a preguntar, bueno vale, pero ya va que estoy pensando hacer algo mañana en el programa. Eso es lo que, lo que, eso es pues la pregunta que usted me hace. Preparar el programa. Si le tienen amor, eso le lleva todo el día. Mi sueño en la radio, actualmente en la emisora donde estoy, me siento, ellos me han dado allí, el Pastor Esteban, permítanme nombrarlo, me ha dado muchísima oportunidad, me ha dado toda la confianza posible para que yo esté en la radio. Me siento ahí completamente feliz y contento del trabajo que hago a través de la emisora donde estoy. Mi sueño pues ya ya a la edad que tengo veo que se va, cada día como que lo veo más lejos, pero nunca es tarde cuando estamos confiando en Dios, por supuesto. Mi sueño es poder tener una emisora de radio y por supuesto hacer radio con las demás personas que competir, competir en el sentido sano, en el sentido sano, no una competencia férrea ni descabellada, sino competir en el sentido. O sea, tener mi propia emisora donde yo pueda hacer lo que no puedo hacer en otras emisoras, lo que no he podido hacer en todos estos tiempos. Porque hay mucho más que explorar, hay muchas cosas más que buscar, se pueden hacer muchísimas cosas más. Bueno, agradecerle a Dios por haber estado aquí con ustedes, ya con solo el hecho de que ustedes me llamaran para que yo esté presente en este programa, para que yo de mis opiniones ya me siento que fui llamado por Dios porque este es una emisora, una televisora pues que su propietario su propietario es un pastor evangélico de mucha prestigio pues acá, de mucho respeto acá en el municipio de Valdés. Ustedes que son unos muchachos también muy respetables, ya yo me siento por ahí identificado con Dios y agradecerle pues a ustedes que fueron enviados por Dios para que llegaran hasta mí y yo por supuesto veía con mucha emoción, todos los días contaba las horas y los minutos de estar acá en los estudios de la televisora Alfa Visión. De verdad es un placer. Un mensaje para la familia, para la juventud, que estudien muchísimo, que sigan preparándose, que aquí hay oportunidades, aquí está un canal de televisión ya muy bonito, hay emisoras de radio, pueden ir a hacer radio, ubiquen a los dueños de emisoras que ellos le van a, estoy seguro que ellos le van a abrir la puerta. No vean la emisora o el programa que van a hacer en ese instante como que ya ustedes se van a hacer millonarios o se van a hacer famosos, no. Yo tengo en la radio muchísimos años, tengo la satisfacción de que me he identificado con tres generaciones, con la generación de los 80, la generación de los 90 y ahora con la generación del 2000. Muchas personas, a veces personas mayores me llaman y me dicen, mira la hija tuya te quería conocer, pero cuando te viven dicen, ese es Rubén, yo pensaba que era un muchacho, claro, porque me he identificado con esas tres generaciones. Entonces, esta es una oportunidad buena que tienen, vayan a la radio, vengan a la televisión, estoy seguro que les van a dar oportunidad. A la familia, pues, es una institución muy grande, a las parejas que se respeten, que se quieran muchísimo, que siempre hay peleitas por ahí, pero esas son cosas que podemos, que se superan dentro de la familia. Cuando hay comprensión, cuando hay amor, todo se resuelve después con una conversación. Pelea hay en todas partes. Eso sí, pero, así que entonces, ha sido un placer, repito una vez más, que ustedes me hayan invitado a esta conversación con ustedes. Los quiero mucho, yo soy Rubén Rojas, nos seguimos escuchando, nos seguimos viendo.